Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Hoy, 13 de diciembre. Perdón, 12 de diciembre. Perdón, 12 de diciembre. Para celebrar la Navidad, Daniel Ortega hizo una aparición especial en la graduación de 37 oficiales del Centro Superior de Estudios Militares. Gracias a Dios que le ha dado a este pueblo un ejército que ha sido garantía y sigue siendo garantía de la paz. Siguiendo su tradición de aparecer en cualquier evento de los militares, Ortega ya está reclutado para presidir la graduación del Centro de Desarrollo Infantil del Ejército. ¿Una cinturita? ¡Qué peligro! ¡Escondan a las niñas! Cada diciembre, los niños del mundo esperan ansiosamente la aparición de Santa Claus en los centros comerciales. Pero a los niños de Cuba les toca la aparición de Daniel Ortega en la Cumbre del Alba. Y la consecuencia se hereda con el ejemplo, con la firmeza. El comandante viajó sorpresivamente a uno de los pocos países del mundo que todavía puede visitar sin temor a ser detenido por crímenes de lesa humanidad, para regalarle a los sobrevivientes del Alba un reprise del discurso del año pasado. Y del antepasado. Y de todos los años anteriores también. Esas son las realidades. No me digas lo que hiciste ayer, decime lo que estás haciendo hoy, decime lo que vas a hacer mañana, y entonces sí te voy a decir que estás actuando consecuentemente como revolucionario. Pues en Venezuela se han iniciado negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro para realizar elecciones libres y transparentes. Eso ha permitido el levantamiento de sanciones que liberaron 3.000 millones de dólares bloqueados en mercados internacionales. Y Estados Unidos autorizó a la petrolera Chevron para volver a operar en el país. Y Cuba le aceptó 2 millones de dólares en ayuda humanitaria a Estados Unidos, para beneficio de los damnificados del huracán Ian, que arrasó la isla en octubre de este año. Hemos dado pasos muy discretos, dirigidos a encaminar la cooperación bilateral para el cumplimiento de los acuerdos migratorios y también en otras áreas de prioridad entre ambos países. Fidel y Chávez están presentes aquí, este día, en este 18 aniversario de la Fundación de la Alta. Están presentes. Lo sentimos. Lo sentimos en nuestras venas. Lo sentimos en nuestro corazón. Lo sentimos en nuestra conciencia. Ellos nos dan más fortaleza, más firmeza para continuar vibrando la batalla frente al imperialismo agresor. Pero claro, esa batalla se vende al mejor postor. Miguel vencerá, el che vencerá hasta la victoria siempre. Confidencial nombró a Monseñor Rolando Álvarez el personaje del año 2022, justo en la misma semana en que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo presentó en los juzgados para abrir una causa criminal en su contra por los delitos inventados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y difusión de noticias falsas. Nosotros nos solidarizamos con Monseñor Álvarez, pero el personaje del año en la última mirada news es otro. Es el funcionario político sandinista. No me refiero a los empleados públicos que también son rehenes del régimen, sino a los funcionarios políticos que dan la cara por Ortega y Murillo sin que les dé vergüenza. Le pido a la delegada de Estados Unidos que ocupe el lenguaje que se ha acordado en Naciones Unidas para nosotros el régimen no es adecuado para dirigirse a nuestro estado que es soberano y digno. Muchísimas gracias. Como la delegada de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Verónica Sánchez. El pasado 15 de diciembre, Sánchez representó al régimen en una sesión especial sobre el caso de Nicaragua. Nuevamente, hago punto de orden porque parece que las peticiones de Nicaragua con respecto a que se dirija a nuestro gobierno de manera correcta no son escuchadas. Le solicito a la delegada de Georgia, por favor, que omita decir régimen al dirigirse al gobierno de Nicaragua. Muchísimas gracias. Vos dale, algún día te van a hacer caso. Avísenle a Verónica que cualquier gobierno que asesina a más de 300 personas manda centenares de miles al exilio y menoscaba las instituciones para entablar una dinastía familiar, pues se convierte en régimen. Pero bueno, tal vez hay que disculparle la confusión. Creo que solo ve la propaganda de los medios oficialistas. Y por supuesto, el funcionario político sandinista siempre puede convertirse en el personaje del año 2023. El desertor estrella. Como el exalcalde de Rivas, Wilfredo López, que después de 16 años bailando el Daniel Sequeda, fue separado de su cargo por corrupción y ahora está pidiendo asilo en Nueva York. Esa es la hoja de ruta para los funcionarios políticos del régimen. Recojan pruebas de sus fechorías y apunten a negociar asilo e inmunidad. Le aseguro que el comandante no les va a guardar rencor si mandan remesas para sus parientes en Nicaragua. En Estados Unidos, el puesto fronterizo de El Paso, Texas, fue escenario de la llegada de un grupo de más de mil migrantes la noche del sábado pasado. La mayoría de ellos, nicaragüenses. El régimen se felicitó por la noticia y ya está calculando en cuánto van a subir las remesas. Porque cada nicaragüense que se va al imperio es un regalo para el comandante y la compañera. Quizá deberíamos de entrar a migración con un lazo en la cabeza. El Estadio Nacional tiene nuevo nombre. Otra vez. Después de despojarlo del nombre de Denis Martínez, el régimen anunció que bautizarían al edificio en honor al pelotero puertorriqueño de Grandes Ligas, Roberto Clemente. Pero, una semana después, sin explicación alguna, Rosario Murillo anunció un nuevo nombre para el edificio público. Una de dos. O la familia de Roberto Clemente la parqueó, o se le apareció su fantasma para persuadirla de no asociar su buen nombre con la dictadura. Sea como sea, el resultado es el mismo. Ahora el estadio se llama Soberanía. ¿Saben? Creo que es un nombre súper apropiado. Considerando que Taiwán pagó 36 millones de dólares por la construcción de un edificio, según las reglas de las Ligas Mayores de los Estados Unidos, para jugar el deporte traído a Nicaragua por los invasores yanquis. ¿Soberanía? Mejor le hubieran puesto... Ironía. El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 culminó con el triunfo de Argentina sobre Francia. Sin embargo, el récord histórico de la jornada fue la muerte de al menos 37 trabajadores migrantes durante los 12 años de construcción de infraestructura para el evento. 37 muertos o 400 o quizás 6.500. Es difícil dar una cifra específica porque Qatar no lleva bien sus estadísticas y la FIFA tampoco. Por lo menos, Nepal contabiliza al menos 2.000 nacionales muertos, incluyendo 200 por suicidio. La buena noticia es que ahora los fanáticos del fútbol pueden volver a hacer de cuentas que le interesan los derechos humanos. Al menos, hasta el Mundial Nicaragua 2030. Para finalizar... Porque el pueblo palestino no ha sufrido lo suficiente, Gustavo Leitón ha grabado un tema en homenaje a Yasser Arafat. ¿En qué idioma está cantando? ¿Esperanto? Ah, no. Está cantando en árabe, dice él. Llegará el día en que cada país aliado a la dictadura tendrá su canción temática. Primero fue China. Ahora le toca a Palestina. Ya le llegará la hora a Rusia. A no ser que el camarada Vladimir rompa relaciones con Ortega a tiempo. Piénsalo, Tobarich. De esta manera llegamos a la última edición de la última mirada news. No, esto no es un inocentazo. Después de 22 años en el equipo de esta semana y al menos 10 años produciendo este segmento, me toca enfrentar nuevos desafíos profesionales. No quiero despedirme sin antes agradecerle a ustedes su apoyo a este extraño esfuerzo por utilizar el humor para aliviar un poco la tragedia nacional. Quiero agradecer también a Pedro Molina, Carlos Fernando Chamorro, Elmer Rivas y todos los miembros del personal de Confidencial y Esta Semana que han colaborado de cualquier manera con este segmento a través de los años. Ya dejen de juzgaros. Los invito a estar pendientes el próximo 15 de enero del estreno de Fuera de Broma. Porque quizás yo me voy, pero la sátira se queda en Confidencial. Y recuerden, no importa que la economía florezca, ni que los centros comerciales y los restaurantes estén llenos de personas. Cada remesa que entra al país es una familia desgarrada por el exilio. Mientras en Nicaragua existan más de 225 presos políticos y más de 320 asesinatos en la impunidad y un régimen familiar dictando el destino del país, en Nicaragua nada está normal. Buenas noches.